Hola, mi nombre es Gustavo Vizquezacú ¡Se están buscando, Matador! Me dicen el Matador, nací en batallas Si hablamos de Matar, mis palabras Matar Lo hace mucho tiempo, me cayó el león Sardillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Matador, Matador Con el Matador, Matador Me dicen el Matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, te espero en mi final Papá, papá, papá La gana te busca, Matador La gana te busca, Matador Matador, Matador ¿Dónde estás, Matador? Matador, Matador No te vayas, Matador 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 Viento de libertad, sangre combativa En los postillos del pueblo la vieja herida De pronto en día, se me hace de noche Murmullos, corridas que golpeen la puerta Llego a la fuerza, oh, inicial Papá, papá Papá, papá Mira hermano, es que terminaste Por pelar por el mundo Mejor Que suena Son balas Me alcanzan Me atrapan Resiste Víctor Jara No callas Matador 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 Me está muriando Muchas gracias De Gustavo De Gustavo De Gustavo